En este video veremos los verbos irregulares de los niveles inicial y básico, en el ejercicio denominado Práctica de comprensión y pronunciación Bienvenido a Talker Team Let us begin Let us begin Wear, war, warn 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 Vestir, vestir en pasado, vestido Choose, chose, chosen Choose, chose, chosen Choose, chose, chosen Choose, chose, chosen Elegir, elegir en pasado, elegido Rise, rose, risen 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 Elevar, elevar en pasado, elevado Give, gave, given Give, gave, given Give, gave, given Give, gave, given Dar, dar en pasado, dado Conducir, conducir en pasado, conducido Go, went, gone Ir, ir en pasado, ido Write, wrote, written Escribir, escribir en pasado, escrito Eat, ate, eaten 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 Comer, comer en pasado, comido Forget, forgot, forgotten Forget, forgot, forgotten Forget, forgot, forgotten Forget, forgot, forgotten Olvidar, olvidar en pasado, olvidado Get, got, gotten 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 Conseguir, conseguir en pasado, conseguido Fall, fell, fallen 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 Caer, caer en pasado, caído Steal, stole, stolen Robar, robar en pasado, robado Speak, spoke, spoken Hablar, hablar en pasado, hablado Wake, woke, woken 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 Despertar, despertar en pasado, despertado Take, took, taken Take, took, taken Take, took, taken Take, took Take, took, taken. Tomar, tomar en pasado, tomado. Break, broke, broken. Break, broke, broken. Broken, romper, romper en pasado, roto. Shake, shook, shaken. Agitar, agitar en pasado, agitado. See, saw, seen. Ver, ver en pasado, visto. Ride, rode, ridden. Ride, rode, ridden. Montar o conducir. Montar o conducir en pasado, montado o conducido. Hide, hid, hidden. Hide, hid, hidden. Esconder, esconder en pasado, escondido. Throw, threw, thrown. Throw, threw, thrown. Lanzar, lanzar en pasado, lanzado. Grow, grew, grown. Grow, grew, grown. Grow, grew, grown. Grow, grew, grown. Crecer, crecer en pasado, crecido. Know, new, known. 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 Saber, saber en pasado, sabido Soplar, soplar en pasado, soplado Mostrar, mostrar en pasado, mostrado Draw, drew, drawn Dibujar, dibujar en pasado, dibujado Fly, flew, flown 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 Volar, volar en pasado, volado Lose, lost, lost 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 Perder, perder en pasado, perdido Dejar, dejar en pasado, dejado Sentar, sentar en pasado, sentado Meet, met, met Reunir, reunir en pasado, reunido Light, lit, lit Light, lit, lit Iluminar, iluminar en pasado, iluminado Fight, fought, fought Luchar, luchar en pasado, luchado Hear, heard, heard Escuchar, escuchar en pasado, escuchado Sleep, slept, slept Sleep, slept, slept Sleep, slept, slept Dormir, dormir en pasado, dormido Keep, kept, kept Mantener, mantener en pasado, mantuvo Win, won, won Win, won, won Ganar, ganar en pasado, ganado Mean, meant, meant Mean, meant, meant Mean, meant, meant Significar, significar en pasado, significado Dream, dreamt, dreamt Dream, dreamt, dreamt Dream, dreamt, dreamt Soñar, soñar Soñar, soñar en pasado, soñado Feel, felt, felt Sentir, sentir en pasado, sentido Tratar, tratar en pasado, tratado Tell, told, told Decir, decir en pasado, dicho Sell, sold, sold Sell, sold, sold Vender, vender en pasado, vendido Make, made, made Hacer, hacer en pasado, hecho Pensar, pensar en pasado, pensado Decir, decir en pasado, dicho Pagar, pagar en pasado, pagado Comprar, comprar en pasado, comprado Enseñar, enseñar en pasado, enseñado Atrapar, atrapar en pasado, atrapado Traer, traer en pasado, traído Encontrar, encontrar en pasado, encontrado Enviar, enviar en pasado, enviado Gastar, gastar en pasado, gastado Lent Lent, 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 lent 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 Prestar, prestar en pasado, prestado Comprender, comprender en pasado, comprendido. Stand, stood, stood. Soportar, soportar en pasado, soportado. Hold, held, held. Hold, held, held. Sostener, sostener en pasado, sostenido. Build, built, built. Build, built, built. Construir, construir en pasado, construido. Lead, led, led. Lead, led, led. Lead, led, led. Liderar, liderar en pasado, liderado. Feed, fed, fed. Feed, fed, fed. Feed, fed, fed. Feed, fed, fed. Alimentar, alimentar en pasado, alimentado. Empezar, empezar en pasado, empezado. Nadar, nadar en pasado, nadado. Drink, drank, drunk. Beber, beber en pasado, bebido. Sing, sang, sung. Sing, sang, sung. Cantar, cantar en pasado, cantado. Correr, correr en pasado, corrido. Become, became, become. Convertir, convertir en pasado, convertido. Venir, venir en pasado, venido. Poner, poner en pasado, puesto. Cost, 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 cost. Costar, costar en pasado, costado. Lastimar, lastimar en pasado, lastimado. Hit, hit, hit. Golpear, golpear en pasado, golpeado. Let, let, let Dejar, dejar en pasado, dejado Cut, cut, cut Cortar, cortar en pasado, cortado Cerrar, cerrar en pasado, cerrado Read, red, red Leer, leer en pasado, leído ¡Gracias por ver el video!